¡Pah! Hola humanos infelizas, yo soy Makana Kesh, su pinche líder espiritual. Mamá, te quiero pedir una pinche disculpa porque... Estoy bien pinche enfermo. Hagan de cuenta que un mosquito del Zika folló con el de Dengue, tuvieron un hijito, y ese hijito folló con el Chikungunya, y ese hijito me picó a mí. Siento que muero, quiero dejarle todas mis pertenencias a nadie, a su puta madre, que me entierren a mi tumba ahí. Me llevo todo a la mierda. Pero a la mierda el show tiene que continuar, y dije, tengo que hablar de esta cosa. El día mundial sin auto, mis pinches tompiates peludos. A la mierda, diarreica con su día mundial sin auto. Yo cuido el medio ambiente, yo hago conciencia, por eso hoy no manejé, tomé Uber. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es lo mismo, pendeja? Acabo de ver eso, en serio, hay gente muy pendeja. Yo siempre le he tenido odio a esta India Mexicana, de clase media-baja, de clase baja, donde quién sabe por qué, miran como un logro social tener coche. O sea, tener coche es como, uy, un triunfador. A lo mejor no lo necesita, ni siquiera es práctico para él. Es más, deuda gasta más, pero uy, tiene coche. De aquí me pongo los pinches lentes porque no me gusta, que no me ven los ojos de pinche drogado. ¿Quién sabe por qué el mexicano de clase baja y de mente un poco, pues, poco ambiciosa? Siempre procura tener coche antes que todo. La cantidad de morros que acaban la secundaria, que acaban la prepa, y lo primero que haces es conseguir un trabajo, ¿para qué? Para comprarse un pinche coche. Como les dije, ni siquiera es práctico, es más, deuda. Van a gastar más, ah no, pero quieren coche. ¿Qué piensan? ¿Que tener un puto coche los hace triunfadores en la vida? Por supuesto que no. Lo que nos hace triunfadores en la vida, paren sus putas orejas, es ser buenos ciudadanos, educados, queridos, querer. Eso nos hace exitosos. No por tener un pinche Jetta del 98. Pero en sus mundos mediocres, pues, ellos se ven triunfadores. Con un coche ahí. Uy, ¿ya viste al Kevin? Se compró un Honda del 90, eh. Va a pasear a la Yomara. Ahí el pinche coche dio 25 mil enganche y lo demás para pagar a 24 meses. Pero el güey es un pinche exitoso con su coche. Semi, semi nuevo. Pero el güey va a apantallar a las morritas. Una pinche gata. Ignorante. Pero las va a apantallar. Yo sé de eso, compadre. Yo soy un observador. Si quieres conocer a una persona, ponle atención en cómo habla, qué dice, a qué se refiere, con qué pasión, con qué ganas, qué quiere decir. Y en serio les digo que la gente mediocre siempre lo primero que desea es un puto coche. Aunque no esté en su pinche presupuesto, aunque no gane lo suficiente, ellos quieren un puto coche. Siempre desean más un coche que terminar a la pinche escuela o a un logro personal. En serio. Yo no diré nombres, pero trabajé en varias empresas. De esas donde los obreros, pues, están bien pendejos. Y ahí yo fui. Viví la experiencia. A mí no me cuentan. Yo viví. Yo fui obrero. Cuando tenía como 22, 23 años. Trabajé en empresas donde, pues, la mayoría de los empleados, pues, son de clase baja. Yo era clase baja. A la hora del comedor, me gustaba poner esa atención a todo lo que hablaban. A todos los empleados, a todos los obreros. Y me hacían sentir mal conmigo mismo porque yo decía. No puede ser que yo tenga el mismo empleo que tiene esta persona. Que acaba de decir que ya quiere que le den a guinaldo porque se quiere comprar unos rines. ¿Unos rines? O sea, sé que tiene 24 años. Tiene dos hijos. Y quiere que le den a guinaldo para comprarse unos rines. Para su coche. Eso a mí me sentía mal porque decía. Puta madre, ¿por qué estoy con esta gente? Porque eres un piche mediocre igual que ellos, pendejo. En serio. A mí me sorprendía y me sentía mal porque decía. No puede ser que estoy en la misma mesa donde una persona esté respetada. Porque tiene una botella de bucanas en su casillero. Yo decía. No mames. ¿Qué clase de puta jungle estoy? ¿Qué clase de micos son estos? Una semana. Duré una semana en el turno vespertino. Cuando iba a renunciar. Cuando dije. No, 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 no soporto estar aquí. Iba a renunciar pero se abrió una vacante en el turno, en el turno nocturno. Pagaban más e iba a estar solo. Y dije. Puta merda, ¿a dónde firmo, cabrón, eh? ¿Iba a estar solo? A mí me encanta la soledad. La suegra es mi novia. Es lo que más me gusta hacer. Estar solo. Y aparte iba a pagar más. ¿A huevo? Y en ese empleo duré un año. Duré un año justamente. Y en ese año ahorré para comprarme un coche. No sé qué. Ahorré para comprarme mi cámara, mi computadora. Y ustedes saben que empezar lo ya. Mi primer cámara, mi primer computadora. Oh, sí, me acuerdo. Pero no me puse a ahorrar para comprarme un pinche coche. Yo no quiero apantallar a las pinches chomaras, a la mierda. Ok, sí soy mediocre. Pero estoy consciente de mi mediocridad. Pero les decía. Es que hay un vergal de automóviles. Las ciudades mexicanas ya son de las más contaminadas del puto mundo. En México hay una costumbre extraña. En donde se empodera la gente por tener coche. Mientras más nuevo, mientras más caro. Uy, más vergas. Y pues gracias a esto, México es de los países donde más se arman coches. Y donde más se venden coches. El mexicano culturalmente se siente más vergas mientras más rápido tenga un carro. Mientras más nuevo y caro sea el carro que tenga, el mexicano culturalmente hablando, así ha sido siempre, siente más vergas. No sé por qué, por qué chingados. Las cosas materiales no nos hacen mejores personas, banda. Pero la gente sigue creyendo que sí. En otros países, en algunas ciudades, un poco más desarrollados intelectualmente, no tienen problemas de tráfico. No tienen problemas de contaminación. Ejemplo, Ámsterdam, Holanda. El 40% de los viajes urbanos se hacen en bicicleta. ¿Sufren de tráfico? No. ¿Tienen contaminación? No. Si hay tanto puto humo es por la pinche mota, pero no por gasolinas. Por ejemplo, en mi caso, mis papás tienen años diciéndome lo mismo. Oye, ¿por qué no te compras un coche? Y yo siempre les respondo lo mismo. Ya hay muchos coches en la calle. ¿Para qué meter otro más ahí al gonche? Además, no necesito un coche. Estoy acostumbrado y agarro el transporte público. Y si necesito un coche, pues pido un puto Uber. No voy a comprarme un coche. ¿Un coche? A mí se me hace que un coche es más lata. Haces más tráfico. Contaminas. Te arriesgas a que matas a un cabrón, a que atropees a un cabrón. Yo no sé coordinar bien movimientos. Yo en un volante mato a alguien. Ahí en una esquina mato a doy coñapelos. La que vende garnachas la mato. Ahí atropello a un pinche niño rata. Eso será breve, pero no. No, chocaría. El día mundial sin autos me caga. O sea, no mamen. No debería ser un puto día al año. Debería ser un día a la semana. Por lo menos. Aquí en Jalisco hoy, el gobernador, los alcaldes, se destruyen el transporte público. No, si hay que dar el ejemplo. Que la chinguen a su madre. Si en verdad quieren apoyar el medio ambiente. Eliminar el tráfico. Pues, pues hagan leyes vergas. Todas estas pendejadas de que. Uy, me subí al camión. Uy, ya voten por mí. Voten por mi partido. Uy. Me subí al camión con todos los troles. Con todos ustedes. Ahí. Soy el gobernador, pero estoy de un lado de Albañil y de Doña Rosita. Eh, la madre soltera. Uy. Somos muy pinches individualistas. Siempre pensamos en nosotros mismos. Los mexicanos tenemos la pinche costumbre culera. Si yo tengo dinero para comprarme un pinche coche. ¿Por qué voy a usar el pinche transporte público ahí lleno de proles? Ahí todo retacado de gente. Y bien, bien incómodo. Eh, sí. Tienes un punto. Tienes punto. Si tienes el dinero, cómprate un pinche coche. Evita el desmadre del transporte público. Pero también ten en cuenta que el tráfico eres tú. La gente que más se queja del tráfico es, pues, la que está en los coches. Ellos son del tráfico. Y se quejan. Es algo inevitable. Hasta que cambiemos esta forma de pensar que sería muy radical, pero sí se puede. Hay ciudades que lo están logrando. El tráfico eres tú. La contaminación eres tú. Resumiendo. Dejemos de pensar que el pinche coche es un lujo. Un lujo necesario. No, no lo es. Las clases bajas en México ven el coche como un lujo. Los coches no son un lujo. Como para presumir. No, es una necesidad. Si no tienes necesidad, no gastes un puto coche. Los gobiernos están trabajando mucho en resolver estos pinches problemas de tráfico. Por ejemplo, aquí en Jalisco se está construyendo la línea 3 del tren ligero. Esta línea 3 va a atravesar toda la zona conurbana de Guadalajara. Desde Tezistán hasta Tonalá pasando por Zapopan, Guadalajara y va a cruzar todo bien chingón. Y todo va a ser por arriba. Háganse cuenta como el monoriel de los Simpsons. ¿Se acuerdan de ese episodio? Háganse cuenta. Esta obra se está haciendo. Es la obra de infraestructura más grande en Jalisco en los últimos 30 años. Costó un pinche dineral. Y va a costar un dineral. Pero se tenía que hacer porque en Guadalajara el tráfico ya está de la mierda. Niveles de Ciudad de México. Y el año pasado, unos días hubo más contaminación en Guadalajara que en la propia Ciudad de México. Es por eso que esta viena 3 será necesaria. Para que la gente deje de usar tanto puto coche. Por favor, pinche Brian. Deja Cuyeta 89 por ahí. Véndelo. Usa bici. Transporte público. Si tú eres de esos que están ahorrando para comprar su coche y ser cool. En serio, te lo pido. Piensa algo dos veces. ¿En realidad necesitas un coche? Te digo que hay mejores maneras de sorprender a la Yamara. En serio. Eso fue todo. Yo fui Macalá Cash. Comparte este video si te gustó. Dale like porque estás enfermo. En serio. Estoy pinche enfermo. Y ahí, aún así se les esfuerzo de hablar bien. Se me está yendo el aire. Me siento mal, cabrón. Pero aún así. A huevo. Eso fue todo. Dale like. Comenta. Suscríbete a este canal. Compárate este video. Tomate los lúteos. Adiós.